Saludos tecnoditos, soy José Luis para cambatoni.com y estamos ante el segundo vídeo dedicado al microcontrolador Actimi85 y a la placa de desarrollo DigiSpark Actimi85. En este segundo vídeo lo que vamos a hacer es enseñaros a cómo se instalan los drivers para poder comunicarnos con la placa de desarrollo y las librerías que tienen que ir incluidas para poder utilizar el ID del Arduino como nuestro ID para la programación del microcontrolador. De esa forma serán compatibles 100% las librerías de nuestro Arduino con este nuevo microcontrolador. Entonces lo primero que debemos hacer es descargar los drivers, pondríamos este link, veis que se descargaría automáticamente los drivers, botón derecho, mostrar carpeta, descomprimimos y aquí lo que debemos ejecutar es Install Drivers. Pinchamos, si nos pide, decimos que sí, instalar, finalizar y ya tenemos los drivers instalados. Paso 1, realizado. Paso 2, abrimos nuestro editor de Arduino, pinchamos en Archivo, Preferencias y aquí donde pone Jector de URL, quitamos lo que haya y pegamos esta dirección. Repito que tanto la dirección de los drivers como esta dirección os la dejaré en la caja de descripción para que la podáis copiar y pegar directamente. Una vez hecho eso, pulsamos OK y listo. El siguiente paso es ir a Herramientas, Placas, Gestor de Tarjetas y una vez que estamos aquí vamos a teclear Digi Spark. Y la que nos sale le damos a Instalar. Ahora se instalarán todos los ficheros necesarios. Esto tardará dependiendo de la conexión que tengáis y vuestro ordenador. Yo espero que la mía sea rápida. Bien, y ya está instalado. Si ahora vais a Herramientas, Placas, veis que están disponibles las placas de Digi Spark. La que utilizaríamos nosotros sería esta primera, que sería la estándar. Pero tiene diferentes modelos. Y con esto que os acabo de mostrar, creo que queda claro, tanto como instalar los drivers para poder trabajar con nuestra tarjeta Digi Spark TV85, así como instalar las librerías en nuestro Arduino IDE para seguir trabajando con el IDE del Arduino con nuestros nuevos microcontroladores. Espero que este vídeo os haya sido de ayuda. Si es así, un like será bienvenido. Es hora de que la comunidad sea creciendo y cuantos más seamos, más posibilidades tenemos de aprender. Se despide de todos vosotros José Luis. Hasta los siguientes vídeos. Un saludo. ¡Tecnoaditos!